en cualquier momento se va a conectar Damián Alcázar, pero el que ya llegó es Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, buscaba el Senado en estas elecciones por Querétaro y por Morena y a pesar de que no necesariamente alcanza, fíjense nada más la altura de Santiago Nieto, en el caso particular de él, me dice Querétaro ya ganó y le dije, a ver, quiero hablar contigo, Santiago Nieto y le agradezco mucho, doctor, que se enlace para hablar sin censura ¿Cómo te va, Santiago? Bien, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, Vicente, qué gusto volvernos a encontrar Muy contento, muy, muy contento con los resultados electorales Primero, hace tres años los panistas nos ganaron la gubernatura con 30 puntos de ventaja, tuvimos una sola presidencia municipal, Arroyo Seco, tuvimos en realidad solamente diputados de representación proporcional y no ganamos ninguna diputación federal, hoy es absolutamente distinto llega la cuarta transformación a Querétaro, van a tener los panistas que sentarse a negociar con nosotros, vamos a tener un congreso de los 25 diputados y diputados, dos se van a hacer de Morena, por tanto todas las decisiones, particularmente quién va a ser la persona fiscal general de justicia del estado, va a ser negociado con Morena no van a poder designar un fiscal carnal o fiscal carnala como querían y yo lo que he dicho es que nos vamos a oponer a que sea un agente de un grupo político como actualmente lo es en Querétaro se está cometiendo el mismo error estamos cometiendo el mismo error que se cometió en Guanajuato dejarle a un solo grupo político una sola familia el control de la seguridad la procuración y la imparición de justicia y eso es algo que vamos a rechazar vamos a una batalla muy importante que es San Juan del Río San Juan del Río gana Juan Alvarado por 188 votos vamos a tener 5 presidencias municipales de Morena de las 18 y 2 del partido verde 17 inclusive el partido del trabajo está peleando la presidencia municipal de Peña Millera entonces podemos llegar a tener 8 presidencias preguntarte a ti los números te favorecen pero no te alcanzan y yo me preguntaba por qué el PT y el verde fueron por su cuenta por qué no fuimos en coalición qué reflexión para aprender estamos viendo y no vemos como dicen en mi barrio Santiago sí fue un tema desafortunado que tuvo que ver con los tiempos electorales hay un momento de tensión por la candidatura de Chema Tapia a la presidencia municipal de Querétaro en su momento por el verde ecologista eso hace que se rompa la coalición a nivel federal en Querétaro debo decir que Chema Tapia fue un gran candidato y va a pelear con toda la presidencia municipal porque hubo una elección de estado pero yo estoy muy complacido porque efectivamente tengo 354 mil votos es el récord histórico que ha tenido un candidato de Morena en Querétaro por supuesto la doctora la doctora tuvo muchos más votos en todo en el estado pero es muy importante decir que para una elección donde un queretano de Morena competía es el máximo del techo histórico y de hecho más votos que los que llegó a tener Mauricio Curi cuando fue cuando fue senador en el año en el año 2018 y creo que es muy importante para mí que sí efectivamente estoy ocho puntos abajo del candidato de los candidatos del PRIAN pero cinco puntos del verde ecologista o dos y dos puntos del PT me hubieran puesto en una situación absolutamente distinta sin embargo ya ganó ya llegamos el compromiso con la doctora Claudia era traer a Querétaro la cuarta transformación la cuarta transformación ya llegó a Querétaro vamos a tener presidencias municipales vamos a tener tres diputaciones federales de las seis y como decía para mí es fundamental la defensa de San Juan del Río yo soy originario de San Juan del Río ahí es mi está radicada mi familia por muchas generaciones y ganamos la presidencia municipal por 188 votos y los vamos a defender con todo creo que ese es el mensaje para Juan Alvarado lo vamos a estar apoyando quiero incluso yo estar presente en la sesión del consejo municipal algo de tengo conocimiento en materia electoral y voy a estar presionando para que se respete la voluntad de las sanjuanenses y los sanjuanenses ellos quisieron quemar la elección hubo varias casillas que incluso tiraron los votos al piso un grupo de maleantes vinculados con el Partido de Acción Nacional pero se les acabó ya la población de San Juan del Río está absolutamente cansada del clasismo de la discriminación fíjate que dos frases me quedo durante esta campaña electoral una que señalan que me pareció terriblemente clasista y discriminadora de las personas del candidato del PAN que decía que San Juan del Río no era Tepito y la otra en Ezequiel Montes cuando dijeron que no iban a permitir que un guarachudo los gobernara lo dijo la candidata a la presidencia municipal de Ezequiel Montes ganamos Ezequiel Montes con un extra tuve uno de los cierres de campaña con él y me gustó el hecho de que se puso en los guaraches para demostrar que ese tipo de expresiones clasistas o discriminadoras no nos llegaban Iván Reséndiz es un ingeniero en medio ambiente con maestría en administración pública y realmente se merece la presidencia municipal de Ezequiel Montes ganamos Pedro Escobedo ganamos Tequisquiapan ganamos Cadereita y ganamos San Juan de Río y lo vamos a defender con todo esos 188 votos incluyendo el mío por supuesto los vamos a defender hasta las últimas consecuencias para evitar que se quieran robar la elección particularmente en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro no tengo ninguna confianza en su integración responde a los intereses del Partido de Acción Nacional y desafortunadamente conozco a Ricardo Gutiérrez es magistrado en el tribunal fue mi compañero en la licenciatura pero es una gente que le responde a los intereses del grupo de los hermanos Granados por tanto no vamos a llevar si llega la impugnación del Partido de Acción Nacional nos vamos a defender y lo vamos a llevar hasta la sala superior del Tribunal Electoral en su momento pero San Juan del Río es guinda y va a seguir siendo guinda el panismo en Querétaro gobiernan o gobernaban de P a P y bueno las notas más violentas y peligrosas salen de Querétaro en donde pues en la jornada hubo hasta quema o intento de quema de boletas se le salió de las manos incluso al gobierno panista de Mauricio Curi ¿no? si a ver lo vimos durante mucho durante mucho tiempo vimos a un a un gobierno un gobernador preocupado vimos a como salían muchas veces como salieron con actitudes violentas en muchas ocasiones encapsularon a nuestra compañera Alicia Colchado en un mercado en Lomas de Casablanca detuvieron a un coordinador de Chema Tapia Iván Reyes de manera ilícita nunca hubiera pasado por la bueno a ti también te detuvieron en Querétaro a cualquier persona que fuera simpatizante de la Cuarta Transformación y queremos que esto es una es una vergüenza es algo que tiene que cambiar estas actitudes de violencia tienen que ver con que los panistas estaban acostumbrados a que Querétaro era su espacio y pues ya vimos que no el Estado se tiñó de guinda por supuesto que siguen teniendo un control férreo y corregidora pero eso va a cambiar y la Capital fue una elección de Estado en contra de nuestros candidatos tanto en el Marqués con Jorge Lomeli como con Chema Tapia en Querétaro y vamos a buscar que se anulan esas elecciones por el cúmulo de irregularidades que se presentaron durante toda la campaña electoral pero lo que queda muy claro es que Querétaro es un espacio donde siempre hemos llegado a tiempo nuestra cita con la historia en la independencia fue precisamente el lugar donde inició la conspiración y el inicio de los primeros armeros de la guerra de independencia en la reforma fue Querétaro el lugar donde vencieron las tropas republicanas a los ejércitos imperialistas de Maximiliano Miramón y Mejía y por supuesto ahí fue donde fueron juzgados y donde fueron ejecutados llegamos a tiempo a nuestra cita con la historia en la revolución mexicana donde se se gestó la constitución en Querétaro primera constitución política y social del mundo y volvimos a llegar a tiempo a nuestra cita con la historia al llevar a la primera presidenta de la república al gobierno a partir del triunfo que tuvo la doctora Claudia en Querétaro es mentira de que de que Querétaro sea conservador hoy Querétaro se tiñó de un de un movimiento liberal importante se tiñó de guinda en la elección de la presidenta de la república y yo estoy muy complacido con eso llegamos a tiempo a nuestra cita con la historia vamos a seguir construyendo porque lo más importante es que en el 27 le arrebatemos al pan la gubernatura y que lo mismo que hicimos porque nosotros somos herederos de ese movimiento en 1867 de derrotar al último reducto en el conservadurismo para cerrar tu reflexión sobre la jornada histórica que nos tiene al al borde de tener a la primera presidenta el tsunami de morena de la coalición sigamos haciendo historia y bueno las patadas de ahogado del pan con el anuncio de impugnaciones reflexiones Santiago y además yo muy agradecido siempre por tu generosidad y qué bueno que me alertaste de esta situación en Querétaro porque muchas personas estaban tristes porque no te alcanzaba en tu particular contienda pero qué bueno que con esa altura de miras que yo siempre te he reconocido hables de lo que significa la 4T ya en Querétaro que es precisamente el inicio esperemos del fin de este monopolio panista que por mucho tiempo se usó por intereses que no eran los del pueblo Santiago a ver si me escucha Santiago Nieto se perdió te escucho yo a ver qué plantearía primero es una jornada histórica la doctora Claudia Sheinbaum será nuestra primera presidenta realmente el triunfo es apabullante es 2 a 1 y quien tiene que mandar un mensaje muy claro a ver ni el PRI ni el PAN están entendiendo la realidad social de nuestro país no están entendiendo que el gobierno de Morena es un gobierno para todos y para todas sobre todo para los que menos tienen no están entendiendo que las propias clases medias votaron por una mujer responsable una mujer inteligente una científica y no votaron por alguien que estaba haciendo solamente ataques sin sentido en los debates y que en realidad no era una persona seria perdón creo que quedó muy claro como las clases medias y las clases menos favorecidas de nuestra sociedad se volcaron a votar por Morena porque hay un hartazgo de la corrupción de los gobiernos del PAN y del PRI porque hay un hartazgo respecto que sean los mismos líderes del PAN y del PRI durante décadas yo a torno de burla lo decía oigan por favor señores panistas no vayan a quitar a Marco Cortés y a los cristas por favor no vayan a quitar a Lito y también le decía a la campaña de Xochis Gables por favor no vayan a quitar a Max Cortázar que le siga organizando toda la comunicación social porque son tan malos que no se dan cuenta de que no se dan cuenta no entienden que no entienden la realidad social de nuestro país como nuestro país se ha volcado 53% con el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy 60% es un triunfo impresionante histórico es un triunfo que habla de no solamente una buena candidata y una buena plataforma también habla de un buen gobierno y de un movimiento que se está conquistando cada vez más corazones y cada vez más espacios entonces yo estoy absolutamente feliz de los resultados del proceso electoral yo anuncié que no voy a impugnar las elecciones del Senado en Querétaro pero si vamos a defender San Juan de Río vamos a defender todos nuestros triunfos y si estoy previendo que es importante que Peña Villar y Querétaro y el Marqués sean impugnados por la serie de irregularidades que se presentaron durante la contienda electoral pero estamos abriendo una nueva parte una nueva etapa de la historia de México vamos al segundo piso de la cuarta transformación y esto es un movimiento de alegría de esperanza de fe yo estoy absolutamente feliz por los resultados electorales y la oposición tiene que pensar qué es lo que va a hacer tiene que pensar que esta alianza además de partidos históricamente enemistados no tiene ningún sentido y bueno afortunadamente el PRD desaparece el PRD ya no representaba absolutamente nada más que un grupo de personas con intereses para obtener el presupuesto estatal y creo que el PRD va a desaparecer gradualmente tal vez para la elección del 27 y nos vamos a quedar con un partido a la derecha el PAN y vamos a tener un partido a la izquierda morena y esa va a ser nuestra nueva realidad pero claro yo veo a los panistas en retirada porque son corruptos son malos gobernando y la verdad es que engañan a la población estas expresiones discriminadoras o clasistas que están haciendo en Querétaro las rechazo absolutamente y vamos a construir un país para todos y para todos y un Querétaro para todos y para todos que así sea Santiago Nieto te mando un abrazo y estamos al pendiente de San Juan del Río y de otros espacios ahí que tienen su pues su problemática pero desde aquí siempre al pendiente de lo que ocurre y gracias por esta oportunidad doctor y bueno para atrás y para agarrar impulso para atrás y para agarrar impulso nos vemos en el 27 eso el doctor Santiago Nieto hablando con nosotros sin censura ex titular de la unidad de inteligencia financiera ex candidato de Morena al senado de la república por Querétaro gracias el doctor Santiago Nieto aquí en Sin Censura